Muy buenos días, vamos a darle un repaso a las novedades que tenemos para esta semana. El Foro Económico Mundial, que está reunido en Davos, está preocupado por la seguridad del metaverso. Expresa su preocupación, especialmente para los más jóvenes, y el grupo ha planteado una serie de preocupaciones con respecto al anonimato y a la seguridad en este mundo alternativo, y ha dado una serie de recomendaciones para preservarlos. Aparte de esto, también hablaron sobre las criptomonedas, pidiendo a la comunidad que no les rechace la importancia que las mismas tienen en el mundo. Y añadió que nos ofrecen un servicio mucho más rápido, a costes mucho más bajos y más inclusión. Eso sí, deberíamos separar las buenas de las malas. También hablaron de Terra, y destacaron el hecho de que, a diferencia de otras monedas como Tether y Circle, UST, cuando no está respaldada por activos, pero se promete que ofrece un 20% de rentabilidad, es una pirámide. ¿Y qué pasa con las pirámides? Pues que acaban cayendo a pedazos. Y el lunes pasado, una encuesta de la Reserva Federal sobre el bienestar económico de los hogares estadounidenses informó de que los ciudadanos no bancarizados están adoptando las criptomonedas a un ritmo mayor que nunca. Los resultados muestran que alrededor del 12% de los 11.000 estadounidenses encuestados habrían tenido o utilizado criptomonedas en 2021. Y otra encuesta que se realizó aquí en Europa, el Banco Central Europeo dice que uno de cada 10 hogares en los centros de población de la eurozona ahora posee criptomonedas. Y el Parlamento de Portugal dice no al impuesto a Bitcoin. La propuesta que había por parte de los partidos que pedían al gobierno que considerara la posibilidad de grabar las criptomonedas con beneficios superiores a 5.000 euros ha sido descartada durante la última sesión presupuestaria del miércoles. Portugal lleva mucho tiempo considerado como un paraíso fiscal para los entusiastas de las criptomonedas, ya que las transacciones están exentas de impuestos desde 2016. Pero parece que puede ser que tenga los días contados todo y que ahora no ha salido adelante. Ya comentó el ministro de Finanzas pronto podrían estar sujetas a impuestos sobre las ganancias de capital. El CEO de FTX revela que podría donar hasta 1.000 millones de dólares para ayudar a influir en las campañas de las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos. Y aparte también está obsesionado y va detrás de conseguir el esperado ETF al contado de Bitcoin. Las ballenas de Bitcoin se están debildando. ¿Qué efecto tendrá en el mercado? Comenta el artículo que la acumulación entre estos poseedores del Bitcoin está disminuyendo, lo cual tendría un efecto negativo en el mercado. Binance ya cuenta con licencia para operar en Italia, según anuncia su CEO. Comenta que puede ser un punto estratégico desplegarse en Italia porque forma parte del grupo del G7. Y también Binance anuncia que si alguna vez quebran, primero pagarán a los usuarios. Todo esto viene a relación del debate que hubo últimamente por el tema de Coinbase que en caso de quiebra, sus clientes no serían poseedores de las criptomonedas. Y por eso sale el CEO de Binance al paso diciendo que ellos no, que Binance dice que siempre pondrá los intereses de sus usuarios por encima de los accionistas. Metamask ayudará a las víctimas de estafas a recuperar sus fondos. Comenta que han creado un mecanismo que permite la recuperación de activos robados por medio de estafas. Ha creado una plataforma que se llama Asset Reality y esta plataforma proporcionará servicios y herramientas a empresas del sector público y privado para que investiguen, gestionen y recuperen activos. Axie Infinity Origin implementó una nueva actualización este viernes día 27 de mayo. Ya es la quinta actualización que ofrece el equipo de Axie Infinity Origin a su plataforma luego de su lanzamiento el 7 de abril de este año. Están intentando ver si de alguna manera pueden encontrar la fórmula que vuelva a dar interés a los jugadores por jugar al juego porque se está tanto como el juego como el token están desplomando y perdiendo usuarios. Y hablando de los NFTs, los datos de tenencia de Google para NFTs muestran que el interés global se ha reducido un 70%. El criptomercado bajista ha tenido un gran impacto en los precios de NFT de primer nivel. Concretamente llevan a caída del 76% en menos de 6 meses. Y otra noticia dice que los jugadores de fútbol siguen promocionando las colecciones de NFT y siguen bajando a cero. Por ejemplo, Liverpool lanzó una serie de NFTs hace dos meses y el 90% no se ha vendido. Y jugadores como Paul Pogba o John Terry que también han respaldado proyectos que luego fracasaron en medio de la venta masiva de criptomonedas. Esto es un vídeo que tengo preparado para hacer en el que hablo de las cuatro burbujas del sector cripto. Y en concreto son las preventas que ya petaron. Cuando hubo todo el boom de preventas de que cualquier metía en cualquier token, cualquier proyecto sin mirar nada y todo explotaba y todo el mundo ganaba. Eso ya se acabó. También después vino lo del Play to Earn en concreto con Axie Infinity. También petó. Después vino la burbuja de las monedas estables con la caída de UST, la más sonada con Terra. Y se comenta que la cuarta burbuja es la de los NFTs. Y ya estamos viendo que están empezando a fallar muchas colecciones hasta con gente o empresas o clubs grandes detrás. Y quizás falta un cisne negro o un hecho puntual para dar un susto y fuerte a todo el sector de NFTs. Por tanto, mucha precaución con la especulación en NFT. Bueno, y hablando un poco de Luna, Binance anunció nuevo soporte y Airdop para los usuarios del Terra Luna. Y el CEO anuncia lanzamiento de Terra 2.0 en MyNet. Se ve que ya se han portado nuevas aplicaciones a la cadena, incluidas como Astroport, Prince, Random Earth, Spectrum, Nebula... Diversos protocolos. Para verte después también el Airdop hay que conectarse, según comenta el artículo, a Terra Station para poder acreditarse y recibirlo. Este Airdop ha sido respaldado por varios intercambios centralizados, incluido Binance, Huobi, Kraken, Bitfinex, Bitru, KuCoin y Bybit. Y en un principio los usuarios recibirán solo el 30% del suministro inicial de monedas. El 70% restante del monto se transfiere directamente a los validadores para garantizar la seguridad de la red. Estos toques se distribuirán durante un periodo de dos años. Y a todo esto comentar que el relanzamiento de Luna una vez lanzado se desploma al 70% a solo unas horas después de su debut. Fue lanzada el día 28 el viernes y ha alcanzado un Altan High de 19,54 dólares y conforme pasaban las horas se fue desplomando hasta alcanzar los 3,63, un 70% de su valor. Y ahora actualmente en el momento de hacer este vídeo está en 5,75. Digamos que la caída ha sido bastante potente. De mientras el Terra Classic, lo que era anteriormente Luna, lleva un pequeño repunte desde ayer sábado o domingo. Perfecto. Y saltando noticias económicas, parte de Pekín vuelve al trabajo y Shanghái se acerca al fin del confinamiento por COVID-19. La economía de China lo va a notar y va a darle un respiro porque desde que empezaron con el cierre para controlar el bicho, la economía lo ha notado y bastante. Están sufriendo bastante las consecuencias. Por tanto, esta apertura progresiva y ya más la normalización de todo el sector y las exportaciones va a dar un respiro a toda la economía china. Aparte, la semana pasada la charla de la FED ya nos dejaron entrever que están muy pendientes los datos de inflación y empleo para ir ajustando la toma de decisiones y pueden modificar en cualquier momento su política de subir tipos. Se irán adaptando según los datos que vayan apareciendo. Por tanto, las dos economías mundiales, tanto la americana como la china, parece que tanto unos como son los americanos han notado unos resultados rápidos por el poco esfuerzo que han hecho realmente con las pocas subidas que han hecho y quizás con el miedo influido en los mercados han conseguido esa reacción que buscaban. Y por otra parte, China, con los más resultados económicos que estaba enseñando últimamente, con esta apertura de mercado volverá a reactivar un poco la economía. Por otro lado, están saliendo informes de gurús como Michael Burry, también salió Bill Gates. Por ejemplo, otro día veíamos la noticia de que Bill Gates deshacía gran parte de su posición en bolsa y últimamente ha realizado unas declaraciones donde comenta que vamos a tener una crisis sin precedentes. Malas nuevas variantes del virus que agravarán la situación actual. Aquí, por ejemplo, en este caso, como comenta Michael Burry, quien predijo la crisis del 2008 de la subprime y de hecho hay una película que relata esos hechos, que es el de Big Short, que recomiendo verla. También volvió a lanzar una advertencia de la crisis que se nos viene encima. También este señor, el señor Jeremy, que cofundó la empresa de gestión de activos GMO, también comenta que las acciones estadounidenses duplicarán o incluso triplicarán sus caídas recientes. También, por ejemplo, teníamos a Michael Hartet, que es del BOFA, que últimamente está siendo una lista bastante consolidada en el sector. Comenta que el mercado bajista que nos encontramos ahora terminará en octubre con SP cayendo alrededor de los 3.000 puntos. Por lo tanto, aquí vemos dos situaciones. Por una parte, ligeras noticias positivas por las posibles buenos datos o mejores datos o no tan malos datos esperados en América. Y por lo tanto, vemos que están empezando a crear un poco, están empezando a impactar un poco el tema económico y las medidas que están tomando en tema de tipos de interés en la economía americana. Y por otro lado, la apertura de China puede dar un pequeño repunte a los mercados financieros. Pero por otra parte, tenemos todos estos analistas, desde Bill Gates, Michael Barry y toda esta gente que os he comentado, que están diciendo que, cuidado, que podemos ver un rebote del gato muerto. Pero realmente lo peor de la crisis aún está por venir y nos vienen unos meses muy malos por delante. El dato de miedo y codicia en el mercado tradicional está en 21 y en el sector que no está en 10. Vuelve a estar bajo. Todo el repunte está teniendo BTC últimamente. Y en tema de noticias para esta semana, hoy es festivo en América, que es el Día de los Caídos, con lo que el volumen de negociación en los activos que están abiertos será bastante bajo. Como dato importante, comentar que mañana martes hay datos de la inflación en la zona euro, que nos pueden dar la información sobre si habrá intervención más o menos contundente por parte del BCE. Y recordar sobre todo el viernes, datos de nóminas no agrícolas, los NFP, que también nos dará pistas sobre la toma de decisiones en América con los tipos de interés. Si estos datos empiezan a ser ligeramente de lo esperado o bueno, esto lo reaccionaremos con la noticia que os he dado anteriormente. Que la Fed está empezando a, según el comunicado que también hizo la semana pasada, está empezando a dar señales como que sus decisiones están surtiendo efecto, el efecto esperado, y quizás la previsión de endurecimiento no sea tan grave. Y para ser, aquello que comentamos también en vídeos atrás, que empezamos a hacer un poco una economía en zigzag. Ahora subo tipos, freno, bajo para reactivar, vuelvo a subir tipos, freno, bajo para volver a reactivar. Esto nos irá indicando un poco los datos que vayan saliendo esta semana. Vale, revisando un poco el mercado, en Bitcoin seguimos encerrados en la zona hasta de aquí. Sí que es verdad que ahora está teniendo un poco, ya limpio la parte de abajo de toda la equis esta que tenía aquí abajo pendiente, y la que teníamos justo aquí arriba la está limpiando ahora. Seguimos encerrados en esta zona de aquí, por lo tanto a mí no me gusta aún acabar de trabajar Bitcoin en esta zona. Prefiero que me decida si rompemos hacia arriba o continuamos la tendencia bajista hacia abajo. Por lo tanto, mucho cuidado en cualquier movimiento aquí en el interior, no vaya a ser que sean trampas para seguir el proceso bajista. Y si a esto nos apoyamos en los datos económicos de nivel de índices, vemos como el SP500, ahora mismo el futuro, está abriendo, está al cista, está abriendo un 1%, y podemos ver que los cierres rompimos una zona importante, la zona de los 4100, que era una resistencia. Estamos empezando a girar al cistas. Lo que nos gustaría ver ahora es a ver cómo se comporta, porque el hecho de romper la resistencia, también por ejemplo si miramos el Nasdaq, aquí vemos que tanto el índice principal americano, el SP500, como el Nasdaq están rompiendo resistencias. El hecho de que la rompan y no rebotar con motivo de fuertes ventas, donde podemos esperar que llegara aquí y por aquí rebotara, son señales de fortaleza. Pero ahora nos faltaría y nos interesaría que aguantara esa zona y hasta pasara a un poco en rango para intentar afianzar toda esta zona de aquí. Para que nos dé señales, nos demuestre que realmente no es una rotura falsa para empezar a tener un poco de tramo alcista. Pero cuidado con estos rebotes a la hora de posicionarse. Siempre intentar hacer DCA y hacerlo progresivo. Si queréis entrar en proyectos más a medio a largo plazo. Con todo esto, como buena señal, el VIX parece que está a punto de perder toda esta zona de aquí. Ya no está en zona tan volátil. Por tanto, es una señal de que el mercado quiere empezar a consolidar niveles, a fortalecer, no a caer ni a subir tan rápido. Es buena señal. Un VIX que lo tengamos bajista y que empiece a perder y llegar a zonas de 20 sería muy bueno, porque empezaremos a poder otra vez a tener estructuras más sólidas y más paulatinas en el mercado. Nos ayudaría a trabajar mucho. Por tanto, en BTC ya os comento, hasta que no me deje claro qué zonas es la que va a respetar. Mucho cuidado con estas zonas. Esta subida aquí, palautina y esta rotura. Ojo a la vuelta, quería entrar por esta zona de aquí con todo lo que quieres que tenemos debajo. Por tanto, estamos en una zona bastante delicada de operar y más hoy siendo festivo en América. El Forex, ya os comento, por la mañana ha estado muy raro. Y en días como hoy con el mercado americano cerrado, todo se puede volver más volátil al haber menos volumen de negociación y los movimientos no son fiables, con lo cual suelen engañar bastante. Mañana ya con un mercado americano abierto y viendo cómo cierra hoy ya podemos sacar muchas más conclusiones y empezar a preparar la semana. Pues hasta aquí tenemos el día de hoy, que vaya muy bien el día, cuidaos si se les y nos vemos mañana. ¡Hasta luego!